¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo video del canal HiFamilies! Bueno, bueno, ya estamos aquí, ¡hemos vuelto! ¡Woo! Bueno chicos, en el video de hoy estamos súper contentos... Uy, espérate que la cámara está sucia, vea, 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 ya está limpia Hemos vuelto, ¿vale? Con una súper mega noticia, notición, que estamos súper contentos con Lucía, que sí Y bueno, nada, estamos contentos de que hemos vuelto, por fin, por fin, que nos lo habéis preguntado un montón desde nuestro Instagram familiar, que es este de aquí, HiFamilies, que si no nos seguís tenéis que ir corriendo, súper, súper, súper corriendo a seguirnos porque solamente nos faltan 30 seguidores para llegar a los 30.000, ¿vale? Que nos queda poquito Bueno, estamos aquí después de haber pasado un montón de días confinados por culpa del pii ¡Ay, que no lo hemos dicho! Si es la primera vez que estáis viendo uno de nuestros videos, no os olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita Bueno, pues eso, lo que os iba diciendo Que en el video de hoy os vamos a dar una sorpresa Bueno, os vamos a dar, porque ya Lucía lo sabe, así que os lo vamos a transmitir, os lo vamos a contar lo que nos ha pasado Bueno, lo que nos ha pasado a Lucía, que nos han llamado, una llamada súper, súper esperada Misteriosa Misteriosa, ¿qué será? ¿qué será? Bueno, ya lo saben porque lo hemos puesto en el título Bueno, pues eso, que si queréis saber qué pasa y por qué estamos tan contentos, quedaros con... Nosotras Dentro Vídeo Bueno, ya estamos por aquí, que como os hemos dicho antes... Uy, otra vez se ha asociado la cámara, mira, mira, mira Es que son unas mijitas, es que estamos grabando hoy con el móvil Sí Entonces, pues, se mancha, yo que sé por qué Que lo que os estaba diciendo, que ya estamos en la calle por fin y Lucía aprovechó, mira lo que se ha comprado ¿Eso cómo se llama? Simpol Jimpol ¿Cómo? Simpol Jimpol Mira, Marco y Lucía, parecen dos patitos azules Yo me he comprado una de unicornio Sí, y mira, aquí tenemos a Rodulfín, que se ha convertido en negro, porque como ya no es Navidad, y ya cuando vuelva la Navidad, pues se convertirá en rojo otra vez, ¿qué sí, Marco? Y aquí está Paula, que se ha hecho la juña, a ver... Bueno, yo también me las he hecho Ay, qué bonita te han quedado Yo me las he cortado, porque así puedo tocar mejor el piano, ¿qué te pasa? Yo voy a coger el poppy, ¿vale? ¿No? ¿El móvil? No, el poppy Ah, no, ahora te lo doy yo Que si no me deja el bolso abierto Bueno, yo no sé si se escucha bien, porque hace un poquito de viento, ¿vale? Pero nada, nos vamos a sentar a comer y os vamos a explicar qué es lo que era esa llamada, ¿vale? Sí Venga, pues vamos a sentarnos y ahora os lo explico Sí Ya ha comido, mira toda la roca ha dejado Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a llevar para la noche ¿Paula? ¿Está bueno, no, no? No, qué sé Ah, es que a la Paula no le gusta que le graben comiendo, ¿no? Claro, Lucia, ya tu juño ahora, que va a ser bien, que antes no vamos a hacer eso Así que bonito el color, me encanta Es súper natural Bueno, Lucia, ¿vamos a decir qué es lo que era esa llamada? No ¿Tú no, cuándo lo vas a decir? Eh... En serio te han puesto ¿En el coche? Sí, en el coche Venga, pues mira, ya hemos comido Aquí está toda la comida ya Bueno, los platos vacíos Vámonos para el coche y le contamos, ¿no? Vale Venga, vámonos Bueno, ya estamos aquí Y tenemos que hablar con mascarillas porque estamos en un centro comercial, ¿a quién se decía? Y bueno, ya os vamos a dar la noticia, ¿vale? Porque ya hemos comido, ya nos vamos a montar en el coche, ya lo hemos hecho todo Y nada, y es que ayer, yo no sé si me escucháis bien, yo creo que sí Es que ayer recibimos una llamada súper, súper importante Uy, espérate que me pierdo ¿Dónde es? Ay, que nos perdemos, que nos perdemos ¿Para dónde ha dicho papi? ¿Qué era? Ahí, ahí Aquí, vale, vale Que me pierdo, venme Me pierdo, yo me pierdo a Lucía Bueno, pues es que ayer recibimos una llamada súper importante Que estábamos esperando Y esa llamada era para decirnos de que Lucía había sido admitida en... ¿Lo decimos? Sí ¿Lo quieres decir tú o yo? Yo Venga, en la escuela de... Danza clásica ¡Uy! ¿Qué ha sido eso? En la escuela de danza clásica Entonces Lucía comienza dentro de dos días a pues dar danza clásica que es lo que ella quería desde hace muchísimo tiempo ¿A qué sí? Y aquí en Málaga pues lo hemos conseguido Ella se quedó fuera al principio porque no hayan plazas Pero ayer nos llamaron para decirnos que se había quedado una vacante libre para ella Así que nada, vamos a la tienda Bueno, vamos a comprar todo su uniforme para que comience en un par de días Así que nada, vamos a comprarnos todo, ¿no? Espero que no se nos olvide nada, ¿eh? Quedaros con nosotros que vais a ver todo lo que vamos a comprar, ¿vale? Si es que no para, no para Bueno, voy a poner la mascarilla que me rique No falláis, ¿eh? Bueno, Lucía nos va a enseñar todo lo que ha comprado para sus clases Venga, a ver Bueno, este bolso se lo ha comprado Que está chulísimo, me encanta Aquí ya voy a poner la mascarilla y el agua Que guay, me encanta tu bolso, Lucía, es súper, súper de ballet Sí De valerina Venga, a ver, ¿qué te has comprado? ¿Qué necesitas para tus clases de ballet? Esto A ver Que es uno Las zapatillas, las puntas, que se llaman, ¿no? Sí Las puntas de ballet Que es más grande la etiqueta que las zapatillas Son blanditas, blanditas y tienen la punta delante y el talón Sí Que es un 39 Lucía tiene un pedazo de pie Venga, ¿qué más? Esto que es para calentar esta parte de aquí Sí, esos son calentadores Que tenían que ser rosa, ¿verdad? Porque nos han dicho el color que tiene que llevar Sí ¿Qué más? Ahora es el mono, que es blanco El mallot, ¿no? Sí El mallot, que tenía que ser blanco A ver, dale la vuelta Es del revés Ay, qué bonito, me encanta Oye, te lo voy a probar luego todo y vemos cómo te queda Vale ¿Sí? Venga Venga, ¿qué más? A ver Este Ay, la faldita El tul Blanco también Qué bonito Ay, yo creo Yo ya estoy deseando de ver a ver cómo te queda Eh, y esto Las medias que tenían que ser Rosas Rosas, a ver Qué chuli Son medias de danza, ¿verdad? Sí De danza clásica Y ya está Bueno, todo esto lo va a llevar todo dentro del bolso, ¿no? Claro Para clase Ella lo mete ahí Y en clase tendrá tu vestuario Y ahí te cambia, ¿verdad? Sí Bueno, te lo pruebas, a ver cómo te queda Vale Venga, cuesta hasta el 3 1, 2 y 3 ¡Tachán! ¡Hala, qué guapa Lucía! A ver cómo ha sido las puntas Cómo ha sido así Como las bailarinas Olé, olé Bueno, te falta el moño Porque tienes que llevar aquí un roete O sea, lo tengo que peinar todo para arriba Y hacerla que hace una caquita A ver, ¿me vas a hacer algún pase de baile? A ver Venga, de los que ya tú sabes Cómo haces así con los pies y con las piernas Debes ser la mierda Venga, 1, 2 y 3 ¡Todo ya! ¡Qué guay Lucía! Me encanta Te quedas perfecto Es que vamos Ni que he pintado Y con los calentadores calentitos Para que tenga las piernas calentas Los tobillitos calentitos Con los zapatitos blanditos Mira, mira lo que hace con las puntas Ahí, ahí Ya se está calentando ¡Mira, mira, mira! Y el pancán, el tutu ¡Mira, qué es lo que se hace! Hola A ver cómo ha sido la vuelta esta de bailarina Venga, 1, 2 y 3 Con las piernas para arriba y todo Bueno, Lucía, ¿estás contenta? Sí ¿Tienes ganas ya de empezar? Sí Bueno, espérate Me voy a pasar por aquí Porque voy a decir algo Sí, bueno, es que estoy grabando con el móvil Y no sé si me estoy grabando o no Bueno, pues como ya hemos dicho Lucía empieza Danza clásica dentro de 2 días ¿Vale? Y vamos a hacer un vídeo En el que se va a titular Lucía va por primera vez A ballet ¿Vale? Y lo vamos a grabar todo, todo, todo Lo vamos a subir aquí En este canal de High Family Así que nada Si queréis ver cómo va La primera clase de ballet de Lucía Tenéis que ver el siguiente vídeo Claro ¿Vale? Que lo vamos a subir después de este ¿A que sí? Sí Bueno, pues eso Si os ha gustado este vídeo No os olvidéis Suscribiros, me like Y activar la campanita Nos vemos en el próximo Vídeo Adiós Chau 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 Chau